Es una alegría que haya tantos jóvenes mujeres y jóvenes hombres participando de esta disciplina que tiene mucho que ver con el universo de la creatividad. Muchas veces se conciben los ámbitos del saber como compartimentos estancos y no es así, la matemática sirve también para desarrollar el pensamiento creativo para abordar el conocimiento del universo, de la astronomía, de los ciclos de la vida así que ver esta participación en la disciplina matemática de la estudiantina olímpica de Reconquista es muy importante y anima que los estudiantes, los jóvenes estudiantes se interesen por este ámbito del saber.